Chicos, esperen un poquito acá por favor. Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Mucho gusto. Yo quiero presentarme a los chicos. Chicos, atiendan por favor. Él es Hernán, profesor de Educación Física. Lo que va a hacer es reemplazar a nuestro profesor que ha pedido un mes de licencia. Hernán, por favor, explícales vos la actividad. Bueno, yo soy Hernán, va a estar con ustedes durante este mes. Lo que van a hacer van a ir a cambiarse al vestuario. Y de ahí, yo los espero acá, vamos a ir juntos a hacer Educación Física y de ahí vemos qué es lo que vamos a hacer y todas las pesinas, ¿ok? Vamos, chicos. Vamos, tranquilos. Disculpe, profesor. No, está todo bien. Anda por favor de suerte. Bueno, te agradezco mucho que estés reemplazando a nuestro profesor. Gracias. Los chicos son bárbaros. Antes de empezar la clase nos hace una entradita en calor. ¡No! Explico, 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 claro, explico, claro. No podés hacer actividad física si no entras en calor. Así que alrededor mío, tortecito lento. Vamos, así me gusta. Esa es la equipe, vamos, dale. Arriba, arriba, vamos, 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 vamos. ¿Viste la edad donde son fiaca los pibes? Esta. Vamos, chicos, vamos. Vamos, 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 dale, dale. No sé quién está, son 100 minutos nada más, vamos. Aquí tú, aquí tú, vamos. Si no se corre, muchachos, por favor. Es mucho más rápido, puede ser. ¡Alto, alto, alto, alto! Venga de acá, venga de acá, venga de acá, venga de acá, venga. A mí me escuchan, por favor. Loco, si tú, yo vine a dar mi clase y la voy a dar. Payaso no soy. No, 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 hablo yo ahora, ahora hablo yo. Ahora hablo yo, ok. Una, dos, basta. Payaso no soy. O sea que si digo, correr es correr, trote lento y nada más. Por favor, lo hacen, gracias. ¡Ah, bueno! Vamos, vamos, por favor. ¡Alto! Bueno, chicos, se trata al final bastante mejor, ¿eh? Que estoy listo, que no pasa nada. Ahora vamos a hacer un poquito de elongación, ¿eh? Con el correr vamos a elongar. Cada uno va a buscar una colchoneta, por favor, no se junten y piden el material. Allá en fondo hay una para cada uno. Espacio. Cuidemos el material, chicos, por favor, le pido. ¡Ah! 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 ¡Soltala, loco! ¡Anda a buscar otra! ¡Anda a buscar otra! ¡Soltala, chabón! ¿Voy a soltar? ¡Pero loco! ¡Soltame, Lene! ¡Soltá, Lene! ¡Soltá, anda a buscar otra! ¡Lene! ¡Soltá! ¡Soltá! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Que yo la atrasó! ¡Hermano, por favor! Perdón, lo que pasa es que éste la suelta, ¿no? ¿Qué soltan, Lene? Yo la agarré primero, profesor. Salí, dale. Final. Bueno, me la quedo ya. Listo. Pero yo la había agarrado, profesor. Es lo mismo, es lo mismo. Pero que son dos iguales, dale. Dale. ¡Soltá! ¡Basta! ¡Por Dios, che! Chicos, claro. Si ustedes quieren que sea policía, soy policía. Bueno, chicos, la hora es jugar, ¿eh? A ver si esto sale bien. Vamos a hacer salto de rato. Suena fácil, pero no es tan fácil, ¿eh? El que llega primero, acuérdense, salta uno, salta el otro, el otro, el otro, hay que llegar acá primero. ¿Ok? ¿Listo? ¿Equipo? ¿Aquién listo? ¿Listos? ¡Vamos allá! ¡Fuerda, fuerza! Salto, 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 vamos, por arriba. ¡Ahí va! ¡Ay, ay, ay, qué problemita, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Saltamos, saltamos! ¡Saltamos! ¡No! ¿Qué pasó? Mirá, qué pasó. ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Dale, dale, le gustaba. No, pero siempre llora. Hace calor, llora. ¡Ay, me meto en un piso! ¡Oh, qué buena, me hace un chacón! ¡Anda, andá, jodido! ¿Ves cómo? ¿Estás llorando? ¡Oh! ¡Marina, vas a... ¡Oh, p***! ¡Ya está bien! ¡Oh! ¡Oh! Algo tan grave, pero bueno. ¿Pero qué le hizo? No, no, no. Vino, estaba ella haciendo rango y vino el de atrás. ¡Oh, p***! ¡Marina! ¡Oh! ¡Marina! ¡El preceptor la conoce! ¡Marina, me vas a hacer llegar a mí! ¡El preceptor la va a tranquilizar! ¡Marina, amor! ¡Tranquilízate! ¡Muy bien el preceptor! ¡Oh! ¡Marina, tranquilízate! ¡Marina! ¡Marina, tranquilízate! ¡Tranquilízate! ¡La p***! ¡No te p***! ¡No te p***! ¡Parate, carajo, basta! ¡Me quiero que los pelotas llenas! ¡Él dijo que los traigan por aquí tomen esta clase de mierda! ¡Rompen las pelotas! ¡Police! ¡No me rompan las bolas! ¡Basta, carajo! ¡No siguen rompiendo las pelotas! ¡Estás c***o la vida! ¡Estás c***o la tranquila! ¡Estás diciendo el cojoso! ¡Basta! ¡Qué bárbaro! ¡Madre, que los parió! ¡Oh! ¡Qué bestia! ¡No se ha terminado! ¡No hacemos unos movimientos de renajeción! ¿Eh? Bueno, ahí en el lugar, quietitos, empezamos con el hombro, arriba... ¡Un paso! ¡No! ¡No! ¡Pasamos otro hombro! ¡No, un paso es gimnasia! ¡Bajamos! ¡Codo tu vio! ¡Ahí va! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Sienta en libertad! ¡Sienta en libertad! ¡Fuera ja! ¡Ahí va bien! ¡Un momento de cintura leve! ¡Leve! 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 ¡Eso! A ver, eh... ¿Qué haces fumando, mene? ¡Pero! ¡Eso es chico! ¡La verdad que no me haces fumar! ¡A mí me está... Me está diciendo a mí, claro! ¡No, la quiero decir a mí! ¿Quién está fumando? ¿Yo estoy fumando? Que, bueno, este es el séptimo, que me fumo... ¿Y qué tiene que ver? No, que yo me fumo de tres saltados por... ¿Usted tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que fumar cuando te lo hace? Discúlpeme, después en la cabeza... ¡No, no, soltá, soltá, soltá! ¡No! ¡Soltá el piso! ¡Hablemos! ¡No, no, soltá el cigarrillo! ¡Pero no hablemos! ¡Soltá el cigarrillo, eh! ¡Por favor, te digo! ¡Soltá el cigarrillo! ¿Ok? Ok. ¿Eh? Y te digo algo, algo... Jamás me faltaron tanto respeto como acá. Es increíble, ya. Increíble. ¡No es increíble! ¡Porque usted tiene una vida y yo tengo otra vida! ¡No me interesa! ¡Para es tu vida! ¡No me importa! Bueno, seguro que su vida es hacer deportes, todas las días de la mañana, 7 de la mañana, correr, correr, correr. Bueno, la mía no. La mía es jolgorio, 7 de la mañana, asterita por acá, recién lleva el sobre. ¡Ahora, te pido por favor! ¡Andate! ¡No, no! ¡Andate, mene! ¡Andate! ¡Andate! ¡Chau! 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 ¡Pero profesor, no me puede! ¡Chau! ¡Andate, andate! ¡Chau! ¡No te quiero ver más! ¡Chau! Y en el final, miren, así lo van a recibir los chicos en el baño. ¡No, no! ¡Pu! ¡No! 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 ¡La **** lo parió, hermano! ¡No lo parió! 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 Tranquilizado, un segundito. ¡Para un segundito! ¡No, no! ¡No por la atención! ¡No, no! ¡No me parió! Bueno, dejame que te diga algo. Es que si vos te vas no te puedo decir Que esto fue una joda para VideoMatch Relajate Esto fue una joda para VideoMatch Ellos no son alumnos, son actores Yo no soy receptor, soy actor Acá tenés la cámara Un tranquilizador Que fue tu mujer Tranquilo, relajate Bueno, ahí tenés la cámara Decirle lo que quieras a Marcelo Hacé de vos y tus alumnos Se ponen a la puta madre de los palos ¡Eh! ¡Mira, boquilla!